Este domingo 18 de diciembre se juega la lotería navideña en nuestro país. Muchos sueñan con pegarse el gordo. Este viernes, el movimiento que reportaron los vendedores aquí en San Isidro del General fue muy positivo. Algunos sin lotería para este domingo desde hace dos semanas. Para serles sinceros, yo estoy comenzando a vender, pero sí, sí, sí ha estado moviéndose bastante la lotería, gracias a Dios, ¿verdad? Porque es un sustento para cada familia. ¿Qué está buscando la gente? ¿Qué numeritos? Bueno, aquí yo he venido parejos, tanto altos como bajos, todos, todos parejos. Desde el doble cero, el par de nueve, más el 18 la fecha, pero para mí todos están en la tómala, con cualquiera se gana. ¿Te anima un pronóstico? ¿Qué numeritos se puede venir? Bueno, para mí, para mí puede ser el 29 o el 69, para mí. Y ya yo terminé hace ocho días, más bien, todo se vendió, sí. Yo vendo a precio, todo se vende. ¿Qué buscaba la gente? ¿Qué número en especial? De 18, 81, 09, 21, 22. Números más vendidos. ¿Continúa aquello de buscar los numeritos bajos? Sí, claro que sí, los números bajos son los primeros que se venden, sí, señor. Es lo primero que busca la gente, el número bajo. ¿Don Hermes, se anima a vaticinar un número para el domingo? Ah, ya yo lo tengo, 85. ¿Ese es el que sale? Ese es el que sale, 85. Yo diría que está bastante bueno, está muy caliente. Al menos yo vendí ya toda la lotería. Esta es la del siguiente sábado. ¿Esa es ya consolación? Sí, la de consolación. Y la gente anda preguntando y preguntando por números. Diferentes números, lógico, ¿verdad? Más que todo, específicamente por el 18, el año 22, números de esos. Pero está buena la venta, está bastante buena. ¿Se anima a vaticinar un numerito para el domingo? ¿Para el domingo? Sí, voy con el 49. 49. ¿49? Llevo un enterito el 49. Debe ser que sí, porque al menos, vea, yo ya estoy con la consolación primera y las raspaditas, que es lo único que me queda. ¿La gente sigue buscando números bajos o buscó números bajos? Prácticamente los bajos. ¿Y la fecha? Del 50 para abajo. La fecha es la primordial, exactamente. ¿No me da usted con su experiencia? ¿Se anima a vaticinar un número para el domingo? Bueno, no a vaticinarlo, yo quiero que salga el mío. Pero será un secreto. Claro, los que vendemos a precio oficial ya tenemos dos semanas de no tener lotería navideña. Ahorita lo que estamos trabajando es la de consolación, que ya empezaron a pedirla. Números bajos, la fecha, es tradicional, ¿verdad? Sí, es común. La gente busca los números de fechas de nacimiento de los hijos o de los más grandes y entonces son los numeritos bajos los más apetecidos. ¿El número para el domingo? El 6-6, que es el mío. También ya se está vendiendo la lotería de consolación.